hola amigos buenos días cómo están cómo les va cuéntenme qué creen hoy es que ya soy perdidos después de que pasó toda la catástrofe de la ahí sí me recuerdo de que me enfermé y todo pero ya estoy mucho mejor hoy decidí ponerme de gorra porque no me he cortado el cabello y la verdad es que como tenía una cara así toda toda de desahuciado y este pues ya dije no con el cabello largo pues se ve uno así como más desaliñado pero bueno eso a mí no me ha quitado mucho así como el sueño verdad oigan hoy qué voy a hacer este no les había subido vídeo porque también la verdad es que no había subido mucho por lo mismo el vídeo pasado fue de ahí de que estuve regalando el jardincito tengo muchas horas y otra vez se me acumularon tareas aquí en el jardín de la azotea por cierto recuerden estar en el jardín de la azotea que yo me llamo Memo y este recuerden suscribirse darle me gusta si les gusta el vídeo y ya saben aquí andamos dándole duro aquí a lo que uno puede verdad que les quiero enseñar hoy que miren bueno les voy a enseñar por ahí antes de cámaras porque también antes de hacer todo esto pues yo me pongo a hacer otras cosas para tener como que todo preparado pues para grabarles pero siempre les dejo ahí un pedacito de lo que uno va haciendo que no crean que es algo fácil de hecho yo allá abajo ya hice licuadito ya me levanté le di comer a las perras a las gatas y ya saben por cierto este un saludado a la suscriptora que me dijo que le recordaba mucho a su hermano espero que mis vídeos sean agradables para ustedes o para usted y ya saben bueno aquí nosotros tenemos de todo en la casa ahora lo que se puede y miren estoy cirnando aquí se le dice cirnando o limpiando el tepecil porque pues yo lo compro por por bulto o una lona y pues no viene separado entonces yo lo que hago es como que el más finito pues lo pongo este para el sustrato y lo más gruesecito o las bolitas más gordas que están aquí de hecho ahorita los voy a acercar lo uso pues para para ponerlo al fondo de las macetas espérame tantito y ando voy a hacer varias cosas ahorita y obviamente les voy a hacer pues por cortos los los vídeos de mi chancecito voy a acomodar aquí es que mi mesita ya la viejita una es una vesita que ocupó de que era un este como se llama se me olvidó el nombre este para una computadora como un tipo escritorio el que está arriba del celular bueno más bien abajo es el que ocupó pero miren bueno este esto es lo que les digo lo que voy a hacer ahorita para hacer un poquito más de sustrato pero quería mostrarles lo que nos trajimos cuando fue el martes que me sentí un poquito mal de dolor del estómago me fui a trabajar pero a ver espero que ayurca y me veo y ahí se ven todo lo demás verdad pero este que creen que este no sentí malito le digo en pareja sabes que vámonos porque me acompañó ese día que fuimos al mercado también y este digo sabes que vámonos y ya la tarde me sentí un poquito mejor y me animó a irnos así como que al centro de la ciudad y pues que creen que fui a ver que encontraba más bien estaban macetas y por aquí compramos macetas porque miren eso fue el martes en la tarde porque me hacían falta de estas unas ventas que son de 4 4 pulgadas y un octavo algo así si aquí dice estas y traen ya ven que nunca me acuerdo pero estás decir ahí tienen numeritos entonces para estas que son este más chiquitas como de 3 pulgadas este de 3 no yo digo que son como de 2 no bueno de estas más chiquitas las voy a trasplantar algunas que tengo todas acá en la mesita que se ve aquí las quiero trasplantar no va a ser ahorita voy a trasplantar otras cosas pero hoy va a ser el vídeo de trasplante va a ser de que le voy a hacer unos huequitos a la tina que miren ya tenemos la tina que esto fuimos a un lugar donde venden plásticos aquí en jalapa y miren esta tina gigante esta tina la vamos a ocupar para la plata que es la palmerita zika que está por allá abajo que ustedes acuerdan que la vieron entonces le tengo que hacer los huequitos también lo que voy a hacer ahorita como en hora y media porque también tenemos por ahí un compromiso compramos esta tina compré este que parece un colador pero este lo que ocupo es para cirnar el tepecil porque entonces echo el tepecil aquí y pues ya lo hago así ya saben como el tradicional de la película que ustedes ven así de que cuando encuentran tesoros y eso pues es lo que hago y entonces obviamente en esta tina voy cernando bueno no en esta sino en la del sustrato cirno y ya en esta aviento lo que son más grandes porque ya este más grande lo ocupo para ponerlo en la base de las macetas eso es lo que voy a hacer un poquito este compramos estas otras macetas que son de 5 pulgadas que también hace falta para cambiar otras que tengo por ahí les digo no voy a hacer todo porque si hace uno todo se la pasa aquí todo el día que más voy a hacer ahí les quería enseñar que miren me encontré esta maceta en el mercado por la mañana el martes que todavía me sentía bien que no había dado un dolor este me encontré esta maceta de 10 pesitos que es la mitad de un dólar por aquellos que sean de otro país este me encontré esta maceta bien chula miren entonces también le quiero hacer el huequito y aquí tengo atrás del teléfono el taladrito en un vídeo porque ya les había enseñado esta maceta no se las había enseñado pero miren qué bonita se me altoja hacer aquí un arreglito también con calma y con tiempo porque pues ahorita no me voy a dedicar a hacer arreglos voy a en esta también quiero hacer un arreglito así voy a dedicar a hacer como en estas arreglitos y bueno que más también les voy a enseñar esta cosa tan bonita miren el vídeo va a ser hoy de todo del sustrato de hacer un trasplante y así vale y obviamente después les voy a enseñar uno de puro trasplante masivo miren este es o estábamos también en el mercadito y pasamos donde venden cosas de barro y la encontré bien barata miren esta es una carretilla está bien bonita tiene ahí su huequito este la verdad pues yo no me he dado cuenta por aquí hice 45 que son como dos dólares pero este pues a mí cuando pasé la señora me dijo 20 pesos y apenas ahorita que estoy estoy haciéndoles el vídeo y veo que tiene 45 pero bueno a mí me la dejó en 20 pesos en los a la mitad entonces pues está bien padre verdad ahí se las enseño super chida les tengo esta ahí también quiero hacer un arreglito y que más les quiero enseñar a que nos trajimos esperen casi me da el micrófono porque ya se me cayó ese rato el teléfono y fue a parar las patas por allá este trajimos estas que aquí el lugar se llama casa agua este nos elegimos estás aquí en jalapa es un lugar donde venden plásticos cosas para cocina todos los artículos para cocinar pocos así muchas cosas la verdad es que esta no sé de cuantas pulgadas sean pero si estas de 5 estas han de ser como de 6 o de 7 estas de aquí y esta pues ha de 0 7 y 8 lo compramos estas que son 5 pero este es un material más durito miren esto es un material más durito y este también es un material más duro este es obviamente un material mucho más frágil pero este me sirven mucho pues para ir trasplantando y ya cuando están grandecitas ya a veces las dejo en estas me gustan porque son más resistentes y bueno tenemos estas de acá que sería nada más compramos esta de aquí abajo que pues no sé no trae pulgadas porque estas las hacen como de material reciclado esta nos costó pues como 2 dólares esta gigantona quién sabe de cuántas pulgadas porque les digo que ahí no les a pues según aquí dice de 8 pero pues no creo que sea de 8 y esta de 7 mil pero pues a diferencia de aquellas que las tienen modificadas diferentes pues quién sabe cómo y bueno eso fue lo que compramos y que otras cosas compramos unas cositas para la cocina no fue mucho como unas palitas y un batidor para batir los blanquillos o los huevos y nada más pero bueno eso está en la cocina ahora hay una jarra para para el agua entonces eso vimos así y hacemos hicimos el martes y pues ya la verdad es que no he subido a hacer muchas cosas pero hoy sí me decidí a venir aquí ya les digo que quiero trasplantar la palmera entonces amigos ahorita les voy a volver a grabar les voy a dejar este el enlace de los vídeos me voy a apurar voy a enseñarles tanto como hago esto para que ustedes vean y se den una idea y así nos vamos vale ahorita este enlazo de este vídeo con lo que sigue ya se me debe un mejor aspecto y en la en la camarita de mi carita entonces ahorita los veo a hay que ya esta cosita es que es el controlito de la esta hay que darle como que otra vez este que agarre el bluetooth y ahorita los veo bueno amigos ahorita les enseño miren esta es otra partecita voy a poner ahí ya ven el humito que sale por ahí ahorita les voy a enseñar que es de él este cautín que le voy a hacer los huequitos a la maceta vale ahí voy para aquel lado esperen un tantito aquí estoy esperen me voy a poner el micrófono para que ustedes me vean bien porque les digo que ya luego no que por aquí no sé qué hacer hay que hacer una acomodación total pues miren yo aquí le voy a haciendo los huequitos este con el cautín y como estos estén tiguitas tienen como unos canalitos no sé si ustedes observan por ahí espero que estén viendo porque yo no estoy viendo la pantalla el teléfono lo puse con cámara trasera amigos hagan con cuidado todas las cositas que uno realiza voy observando tienen que observar para cuando hagan esto que los huequitos tienen que ir donde hay canalitos donde el agua se va puede acumular porque por ejemplo está aquí el agua va a correr y se va a atorar en el canal entonces aquí va a acumular agua es ahí donde yo hago los huecos igual en cualquier este traste que no tenga huequitos o recipiente que no tenga les recomiendo que vean donde es que el agua se va a acumular por ejemplo cuando uno recicla así como botellas y cosas de plástico que uno las quiere hacer macetitas así que le envíen donde hace el canalito porque a mí me pasó al principio que yo le hago el hueco donde donde caiga no pero después me di cuenta que este cuando también una maceta bueno una planta me di cuenta que estaba ahí el agua acumulada entonces dije pero porque y ya es donde dije pues es que el huequito aquí no no se lo hice y no retiene y más bien este en la vaca se me cae amigos vieron eso iba a quedar arriba de una suculenta me la iba a partir ay no que oso la rescate y bueno este otro blooper por ahí esto para que vean que uno está aquí grabando y que no les borro todo lo que me pueda suceder y miren entonces este que le estaba diciendo pues eso que les acumula en el canal y este y ya pues uno tiene que ir viendo donde hace como una reserva de agua la maceta la maceta de plástico que tiene uno que luego va reciclando verdad y miren así le voy haciendo los huequitos que ya así le voy a hacer unos cuantos en medio como y pues ahorita les voy a enseñar como le hago yo porque este trata de hacerle como que doble y ya de ahí le paso el cuchillito para hacerle como que el hueco más grande porque obviamente este cautín miren es muy este pues el piquito es muy delgadito este también lo consiguen ahí este yo lo conseguí en el mercadito ya no recuerdo creo que también fue ahí donde compramos este tipo de cosas de plásticos ahí también venden de eso o a lo mejor en una ferretería lo puedan encontrar este y es mucho más fácil porque ya no tienes que hacerle de manera tradicional que es prender tu estufa poner el cuchillo bueno si tienes eso pues adelante pero realmente este me costó súper barato creo que como 50 pesos como tres dólares digamos este eso me costó un poquito menos de tres dólares creo este y pues es mucho más fácil porque le vas haciendo los bonitos donde más se va a acumular pues creo que ahí porque pues digo que aquí en el canalito y ya que el agua va a bajar en esta parte cita ya no va a necesitar de otro lado pero yo creo que le voy a hacer otros cuantos así como que arribita del canal y así voy luego observando eso porque les digo ay no se me vaya a acumular el agua y pues no eso sí si quieren usar cubrebocas para hacer esto úsalo porque pues el plástico este pues quemadito así que lo vas quemando si huele como bastantito fuertecito yo no lo hago tan seguido o sea por aquellos que quieran aceptar sus macetas de plástico así pues yo no lo hago tan seguido aunque más a ver espero que tenía por ahí otra otro plástico pero bueno este no es tan complicado entonces qué hago yo miren ya con el cuchillo así como un cuchillo de sierra le meto aquí en los huequitos y le empiezo a girar no sé si ustedes ven por ahí ojalá y vean ahí en la cama entonces al girarle pues ya se le hace el huequito más grande eso es lo que me gusta porque si le dejas el huequito así del cautín como les digo que está muy muy delgadito pues obviamente pues no va a salir nada de agua se va pues se va a como quedar ahí se va se va a tapar más bien hasta con la tierra entonces yo así agarro no sé si también ahorita lo subo para que ustedes vean todo lo que hace uno por las plantas miren y ahí se ve el huequito a ver si lo ven ahí este el huequito más grande esto es de por acá pues eso es lo que voy haciendo ay ya se cansa uno haciendo esto es así le vamos haciendo aquí trabaja bueno ahora les voy a enseñar este creo que ya lo habían visto vamos a hacerle huequito a estas dos vale pero yo antes también como que con un este clavito que no encuentro aquí o igual lo voy a hacer con un fierrito que veo por acá lo que voy a hacer es rasparle tantito aquí para que el taladro la brotita del taladro no se me barra o sea no se me mueva mucho entonces ya es como que tiene un poquito como es de cerámica esto como que la brota se barra entonces yo le hago así como que rasparito para que no se me barra aún así se me va a raspar tantito porque les digo que no tengo clavito después de que tenían muchas cosas aquí ya luego de repente allá los vi aquí están perdón corta les muestro pues yo lo que hago es que con un clavito le raspo aquí en donde le voy a hacer el huequito para que no se me barra la broca y disculpen si escuchan el rechimido y por aquí es que de repente somos como nerviosos por los rechimidos porque a mí me molesta mucho por ejemplo el rechimido de los del unicel disculpen ustedes a ver vamos a no quiere este material es como un poquito más duro pero bueno y saben que me da miedito porque este lo estoy agarrando así y de repente si se me mueve que me vaya a llevar a lastimar haganlo con cuidado vale ahí voy ya se hizo el huequito pero ahí voy oigan de qué será este material no puedo avanzar y la roca está en pues encaladrar déjenme intentarlo con este hacerle un poquito más duro más ondito el huequito con el clavo y vamos a ver esperen a ver lo que pasó porque este no puedo hacer no puedo avanzar y obviamente en el barro es mucho más rápido pero con esta cosa no está costando un buen de hecho hasta en las tazas vamos a intentar en la taza y es que ahorita soy yo el que no tiene ahorita oigan en esta no avanzo casi nada vamos a desertar la misión porque en esta no avanzo y yo creo que le voy a ir haciendo el huequito con un clavo y haciéndole así un huequito porque con el talador nada más no puedo no avanzar quien sabe que la taza así como que ya le hicimos y más o menos un hito les pero en este no nada más no puedo y mira la termine rompiendo ni modo otro blooper amigos miren y peligroso ya valió cacahuate ya ni modo todo bien no me pasó nada tan bonita que estaba pero le metí mucha presión y ni modo que lástima hoy no estoy para hacer huecos en tazas de estas en tazas en macetas pero bueno vamos a desertar esta hay amigos pues miren les voy a enseñar lo que me pasó esto por andar ahí creo que en el vídeo salió y si no salió pues ya les enseño que hay que tener cuidado con las macetas no sé yo creo que me desesperó en que no se le hacía el huequito y le metí presión a la error mío verdad error mío no lo hagan este al taladro y miren me golpeó o sea porque se rompió salió un pedazo volando por ahí y ya o sea se ve aparatoso pero no nada más es como eso espero como que nada más me cortó así tantito pero no fue mucho entonces este al final si hice a ver si no los mareo miren o sea si yo he hecho ya los huecos en las macetas de cerámica pero está de plano no sé qué qué fue que de hecho no está ni tan ni tan gruesa miren el grosor de esto pero no podía entonces me desesperó tantito y le hice presión y miren y yo creo que fue uno de estos pedacitos que me salió volando pero que creen esta no sé no se va a hacer lo que ya diga lo que voy a hacer es que la voy a pegar voy a usar cola loca y bicarbonato y yo la voy a pegar y la vamos a utilizar va entonces ya después hasta les voy a hacer el tutorial de cómo hacer eso qué más bueno ya al final pues si miren a ésta sí me salió porque les digo que ya tenía yo este varias macetas que les ha hecho el huequito ustedes han visto voy a ver está así como que me dio la tita en fin bueno este voy a ver qué más voy a yo creo que va a trasplantar una vez la palmera allá abajo y es lo que me va a dar tiempo a hacer les voy a dejar ese vídeo no va a ser muy muy largo pero bueno ahorita los veo va ah Gracias.